La sargento de policía Flor Maldonado trabaja desde hace 15 años en Caracolí, un barrio de Ciudad Bolívar en Bogotá, un lugar donde las oportunidades aún se demoran en llegar. Ha habido mucho problema con los niños, porque hay muchos niños y colegios cercanos pues no hay. Buenos días niños. Esta noble mujer entendió que la mejor manera de hacer patria es a través de la educación. ¿Y si se han portado juiciosos para que el papá no les traiga todos esos regalos? Sí. ¿Y han hecho las tareas? Sí. ¿Y en la casa se portan juiciosos? Sí. Ladrillo a ladrillo y con sus propias manos la sargento Maldonado levantó los colegios que hoy acogen a 300 niños, y de los cuales ella es su rectora. La sargento Maldonado intentó e hizo el programa de hacer una escuela para todos los niños pequeños y fue una gran ayuda. Ella decía, bueno, yo no sé mucho, pero yo les cargo los bloques, en ocasiones tocaba hacer comida, y ella se metía a la cocina. Ya a nuestros hijos la mayor parte no se tiene que desplazar a otro lado y les queda cerquita para estudiar. La sargento es como otra mamá para mí. Nos da fuerzas para alcanzar nuestros sueños. El trabajo que hace la sargento Maldonado logra que el presente de quienes viven en este barrio se convierta en un mejor futuro. Todos estos niños significan, es como si fuera de mi familia, como si fueran hijos míos. Yo tengo dos hijos biológicos, pero tengo 300 más adoptivos. Vamos por el saludo, papá. Pacho. Me acompaña. Bueno, espero. Gracias. Gracias. Gracias.